Este acto, sin su aprobación, los premios integrales. Una entidad bancaria comprometida en general con el empleo, pero también, muy concretamente, con el empleo para personas con discapacidad. Y vemos que, de todos los reconocimientos que se hacen, hay un primer premio que se lo lleva a España, es un grupo, una entidad dedicada desde hace muchos años y cada vez con mayores éxitos a la integración en conjunto de personas con discapacidad y, fundamentalmente, a través del trabajo. Pero dentro de los reconocimientos, también, como saben ustedes, está la Fundación Personas de Valladolid y una empresa de La Bañeza, lo que hace que en Castilla y León, en el conjunto de la comunidad, veamos que el emprendimiento social y la integración de las personas con discapacidad es algo consustancial a nuestra forma de entender la política social. Y yo creo que hoy también es un buen momento, saben que hemos presentado los presupuestos hace muy poquitos días, para reconocer que dentro de la propia Consejería de Empleo, dentro de la economía social, este año, pues, incrementamos nuestra dotación en un 10% para intentar dos partes. Primero, que las personas con discapacidad que no puedan acceder a un empleo ordinario estén en centros especiales de empleo haciendo su actividad laboral. Pero, sobre todo, también, el intentar que con apoyo o con diferentes medidas puedan realizar su trabajo en una empresa ordinaria, porque esa es la verdadera integración y así nos lo han pedido. Y, concretamente, el presidente de España también nos ha insistido mucho en esa parte de competitividad, de hacer cada vez las cosas mejor, porque un centro especial de empleo, al fin y al cabo, es una empresa cuyos trabajadores tienen alguna discapacidad, pero es una empresa y lo tiene que hacer como tal, lo tiene que hacer bien, porque eso es, yo creo, la mejor garantía de estar en el presente y en el futuro.